Música Buenos días, estamos aquí en la Ruta Orgánica de Latinoamérica Finalmente hemos llegado a Cayambe esta mañana desde Quito Estamos en esta feria que se realiza todos los días miércoles en el sector de Cayambe Vamos a conversar, vamos a traer más en profundidad en conocer a un grupo de mujeres organizadas que se llama Vivo Vida, producción sana para un consumo sano Voy a conversar con la presidenta de esta organización Presenta, díganos su nombre, cuánto tiempo llevan organizados en esta agrupación de Vivo Vida Muy buenos días, dándole primeramente la bienvenida aquí al señor de nuestro país hermano que es Chile Nosotros estamos aquí más o menos ya, con más seguridad estamos desde el 2007 ¿2007? Están desde el 2007 Sí, estamos aquí nosotros desde ese tiempo, pero aquí mismo en este lugar de feria estamos como 11 años ¿Cómo se transformaron como Vivo Vida? ¿Cómo nace un grupo de mujeres? Sí Perfecto, ¿cómo nace que detrás de ustedes hay algún equipo profesional que lo ha apoyado durante todo este tiempo para lograr trabajar en lo que es agroecología y entender los pasos a seguir? Cuéntanos un poquito más de esta agrupación Bueno, para agradecerles a la Fundación CEDAL que ha sido la que ha venido acá a esta zona de Cayambe y que se ha preocupado por organizarnos a las mujeres Primero lo hizo con un grupo de mujeres que se llama APROCUI y luego terminaron ya la etapa con ellos, el proyecto con ellos y vuelta, ellos formaron los grupos así de todas las parroquias de Cantón Cayambe para formar nuevamente otro grupo de mujeres y que hagamos la producción agroecológica Parroquia significa acá, no es una parroquia de una iglesia, sino que parroquia es un pueblo, ¿no? Sí, son unos pueblitos que están en diferentes lugares En diferentes sectores de Cayambe Por ello se forma allá el Cantón Cayambe que es aquí Eso y también pues decir que la Fundación ha traído a sí mismo gente gente para que han tenido igual el mismo pensamiento, el mismo idioma, como se puede decir la misma intención, el mismo proyecto de realizarlo aquí, así sea de otro país Estuvimos también aquí en ese entorno mismo al licenciado Gonzalo Silva que fue un señor chileno Que vino a poner todo lo que era la relación de la comercialización Sí, vino acá, muy interesante Él nos hizo poner estas mesitas, ahora por la lluvia estamos aquí y ahí nosotros nos hacemos un círculo que igual fue la idea de él porque nosotros no somos como cuadrados, sino un círculo que gira y significa que estamos rotando, sí, girando y nosotros significa que está abierto el círculo para que otras organizaciones también se incluyan con la nuestra Él nos dejó los diseños de las mesitas cómo debemos armar y todo eso el señor que era de Chile Perfecto, cuéntenos más sobre lo que está realizando acá El tema de la certificación, el tema del manejo, cómo lo han podido lograr Hay algo que los acredita, puedo ver por ejemplo a Linda que un ratito más vamos a hablar con ella también Ella, por ejemplo, Linda tiene una credencial Eso la identifica junto con Cedar y Biovida de que ella es una productora agroecológica Sí, nosotros pues para identificarnos y tener ya los productos reconocidos o sea, que seamos reconocidos porque cualesquiera puede ponerse a vender así como están por ahí vendiendo la gente convencional pero no tienen ese certificado quien nos acredite Claro, que usted ha podido pasar ese proceso, esa transición el manejar sus propios insumos insumos orgánicos para la producción para el momento del proceso del mejoramiento de suelo que hacen constantemente ¿Eso lo hace la diferencia entre ustedes? Sí, eso nos hace bastante diferente porque nosotros para allá sacar el ingeniero Julio Oliveira nos ha llevado a capacitarnos Hemos tenido algunas la oportunidad de irnos a capacitarnos a nivel nacional en diferentes provincias Perfecto, cuéntanos una cosita más ¿Qué le parece el de trabajar en equipo en mujeres? ¿Es posible? Sí, es posible, es muy bueno ¿Es posible al inicio o no? ¿Por ejemplo, en esta agrupación fue más fácil poder coordinarse, poder trabajar en equipo? Un poquito sí es difícil pero ya pues entendiendo, viendo el beneficio que vamos a tener hacia el futuro y a lo menos hablando de agroecología que vamos a tener salud en la familia, salud y cuidamos del medio ambiente también Aparte de eso tenemos una fuente de trabajo Aparte de eso nosotros hemos vuelto a recuperar las semillitas nativas hemos vuelto a elaborar la tierra como hacían nuestros antepasados y todo eso entonces para nosotros ya ha sido muy bueno y las compañeras que hemos estado ya afirmadas, apropiadas, seguimos estando Cuéntenos qué logitinera Las compañeritas tienen, digamos, estas son plantitas medicinales ¿Esas son plantas medicinales? Son plantas medicinales, todo esto es plantas medicinales, tienen las compañeras Una parcela debe tener todo, todo Todo Dependiendo del piso que tengamos No, porque claro, sí, en el campo también hay en la costa y entonces ahí ya es otro piso, entonces dan otras cosas Entonces estas son recuperadas las semillas, son las ocas ¿Esto qué es? Es un tubérculo que se llama ocas ¿El tubérculo es familiar de la baba? Sí Es familiar de la baba Sí Perfecto Entonces es eso y hay bastante variedad Esto es la machua Asimismo es un tubérculo que como que ya se estuvo desapareciendo y a nadie le comían ni nada pero le hemos vuelto nuevamente nosotros a tomarle tanto en cuenta A recuperar las semillas Sí Y porque esto es bastante medicinal sobre todo Entonces es buscar ¿Y en morpico? Sí Esta es otra variedadcita de esta hoja, es la misma De esto se le come así cocinada o se le hace coladita así Esto es el zambo ¿Ya? Sí Esto también es otro tubérculo, es la zanahoria blanca ¿Zanahoria blanca? Sí Es igual medicinal y también es para comerla La hojita es medicinal y la papita para comerla Esto se llama la uvilla Que eso asimismo por aquí por la zona, por la sierra, así se da Buenos días, mi nombre es Mónica Beltrán Vengo de Santo Domingo de Los Sáchilas Como una sangraviel del baba ¿Qué tienes acá? Voy pasando por la piña La piña, la guanábana La guanábana Que no es tan fácil cosecharla Es muy grande El zapallo Que es fácil, bueno no fácil pero El maní ya procesado, ya tostado, molido La cañita que ya peladita en funditas ¿Ya? Tamarindo, papaya Guanábana ya en pulpa En diferentes variedades El jengibre Que es este La famosa fruta que se llama salaj O piel de serpiente también ¿Sí? Sí ¿Y eso se da más en la costa? En la costa ¿Es un producto dulce? ¿Cómo es? Es dulce, es como una piñita ¿Es como una piñita? Sí, y usted a lo que le va a servirse la pela Y ahí lo, usted puede servir Y si le gusta, pruebe ¿Lo puedo probar? Claro Detrás de cámara El degustador, ¿cómo se dice allá en Chile? De lugares que hablan, se llama Y ahí está, esta fruta es de... ¿De dónde es? El continente asiático El continente asiático Y cuando yo la quise tener en mi propiedad Fue un valor así De un dólar Que compré Dos por un dólar Y ahora empecé con tres matas Ahora tengo como 16 matas Buenísimo Ese es Bueno Esta es la pitahaya Que tiene un compañero Que tiene el cultivo de esto Cultivo Esta es la famosa choccha Que estoy cultivando también Pero ya esta es la única Este es el famoso limeño Que nos sirve como medicina también Si tomamos en ayunas Para el riñón Nos ayuda muchísimo Yo empecé cuando mi hijo tenía dos añitos Y ahorita tiene 15 Quiere decir que yo estoy 14 años Como es 13 años Empecé Haciendo abonos Con la fundación Virtiente de vida ¿Ya? Ahora no tenemos apoyo ya de eso De las fundaciones Porque ya Se perdieron Ahorita lo estoy haciendo Con el apoyo del ministerio de agricultura Que nos están apoyando A seguir haciendo Los insecticidas Los abonos De insecticidas Y lo que yo tengo en mi parcela Es lombriculturas Compos En insecticidas Orgánicos Que es Por ejemplo El purín de ortiga El purín de ajo Con ají Y cebolla Paiteña O blanca Que piensen Alimentarse sanamente Y que también Nos den Como le digo Un pago justo No les estamos No les venimos a A explotar Sino que Ser mutuamente Los dos Exactamente Porque ya Se corta la red De intermediarios ¿No es cierto? Sí Bueno Mónica Te vamos a dejar Para que los consumidores Puedan Haciendo Tus productos Quiero agradecerte Por lo que nos explicaras El proceso También lo pruebo De tu fruta Muchísimas gracias Bueno Muchas gracias Y hasta otro día ¿Vale la pena Venir? Vale la pena Sí Porque es natural ¿Hay consciencia En parte tuya Por ejemplo De saber consumir De forma sana? Sí Sí Porque como le dije Los productos Son muy naturales Y bien frescos Es una cercanía Mucho más Placentera De saber Entre productor Y consumidor Porque le puedes Preguntar Y no Adivinar No Y te da confianza De saber De que vienes A consumir Un producto sano Saber De que esta es Una red De agricultores Agroecológicos Que no tiene químicos Exactamente Ajá Muy bien Muchas gracias La mayoría La mayoría Estamos enfocadas A tener diversidad De cultivos En nuestra huertita Para no depender De afuera Sino nuestra alimentación Que sea saludable Es por eso Imagínese Un zapallito Con un zambito Algo nutritivo Y delicioso Unos aguacates Una buena limonada Nos ha ayudado mucho Porque lamentablemente Antes Todo era muy Solo era la Coca-Cola Solo así Y hemos visto Cuanta enfermedad En cambio ahora Nosotros mismos Hacemos el juguito Del mandarina Incluso ahora Lo hacemos El jugo de aguacate El batido de aguacate Que es muy nutritivo Para nuestros hijos Y para nuestra salud Yo Yo Agradezco Primero A mi padre Dios Que Haya mandado acá A la zona de Cayambe A la A la fundación Sedal Porque si no hubiese sido Por esa fundación Y no hubiera sido Por el resto de compañeras Que nos agrupamos Nosotros Las compañeras Lo seguro Que mi compañera Que es la más joven Y es una bachiller Hubiese estado En las flores Porque algunas compañeritas Estuvieron en las flores Y gracias a la fundación Sedal Y la decisión Que han tomado aquí Las compañeras Y todas Las personas Que han venido aquí A dar la mano Por medio de Sedal Y en donde quiera Que se encuentre Ojalá que algún rato Llegara a escuchar Este saludo Es al compañero Gonzalo Silva Que bastante Nos dio la mano Nos apoyó aquí En esta En esta feria Que hoy estamos Ha sido gracias A él también Y ha hecho mucho En este país Y en especial Aquí en la fundación Sedal Con nosotros Bio Vida Yo agradezco tanto Y decirles pues Que a la gente joven Que el trabajo No es solo De las flores Más vales Es aquí también Hemos hecho un trabajo Nosotros Una pequeña empresa Que es sana Que es buena Para la vida Eso Y agradecerle tanto Al compañero Que ha venido A hacernos aquí Esta entrevista Que por medio de esto Se llegará A difundir Por otro país Que sea En nuestro país Mismo Lo bueno Que estamos haciendo Muchísimas gracias Muy bien Muchas gracias Gracias nuevamente Presidenta Rodeada de dos Partes del equipo También Así que Desde aquí Desde la ruta Orgánica A Chile Salimos con dirección Hacia Colombia En unos par de días más Para seguir conociendo Experiencias Desarrollo De las agrupaciones Y especialmente Las pequeñas familias Campesinas Que se han dedicado Y han tomado Visión De seguir avanzando En la agroecología Y el manejo De la comercialización Para ellos mismos Así que Un saludo grande A todos Y desde aquí Ruta Orgánica Nos vemos Chau Chau Muchas gracias Chau